Hoy decidí alejarme de tu lado Estoy segura que jamás podré olvidarte El éxito no está en rendirse siempre Y tú lo sabes, Mercedes Lutero La leona de tu corazón Hoy decidí alejarme de tu lado Estoy segura que jamás podré olvidarte Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime, dime si algún día yo podría ser feliz Dime, dime si algún día yo podría olvidarte Dime, dime si algún día yo podría ser feliz Ya me llamo, ya no intentes disculparte Ya no hay perdón para el daño que me has hecho Si algún día yo te dije que te amaba Me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba Aún no recuerdo Si algún día yo te dije que te amaba Me arrepiento Si algún día yo te dije que te amaba Aún no recuerdo Amor Yo Decidí alejarme de tu lado Lo nuestro Se acabó Yo sé que fallé Pero me pido Una oportunidad Voy a pedirte que no vuelvas a buscarme Porque yo quiero ser feliz lejos de ti Hoy perdimos Hoy perdimos No es mi culpa Es culpa tuya Amor mío Pues lo siento Ya lo nuestro Nuestra historia terminó Hoy perdimos No es mi culpa Es culpa tuya Amor mío Pues lo siento Ya lo nuestro Nuestra historia terminó No te olvides Que la perseverancia Es el camino estiléctico El que la sigue la consigue Sí o no David Román Claro que sí Gracias Kevin López KLO Por todos Miguel Ángel Elegancia y calidad Lo nuestro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video